Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy traigo un story time que hacía tiempo que no traía uno así y es de la no cita o precita más horrible que he tenido con alguien. Que no he tenido con alguien, digamos. Que por cierto, estoy con estas pintas toda sudada porque vengo del gym, de hacer 40 minutos de elíptica, pero me apetecía contar esto ahora que me he acordado y lo tengo fresco. Y después ya me ducho y me pongo a leer este libro de ahí detrás que tengo de 900 páginas, que es el tercero de los pilares de la Tierra. Una columna de fuego. Estoy súper enganchada. Así ayer me pasé 7 horas leyendo y hoy voy de camino. Bueno, el caso. Me centro, vengo a contar la no cita o precita peor de mi historia. Vamos a ver. Yo le vamos a poner de nombre Alex, ¿vale? Por decir algo. Pero es una identidad ficticia, ¿eh? Para que no se enfade por si me sigue siguiendo en el canal, que lo dudo. Cuando me abrí el canal, hace años, ¿eh? Hace años. Pues al principio del canal tienes más tiempo a hablar con más gente y además yo trabajaba menos horas. Ahora estoy fuera de casa como 10 horas. Y antes estaba fuera de casa 7. Pues estas cosas se notan, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, pues así como conocía a muchas chicas que hoy en día son amigas y chicos, pues en este momento conocía a esta persona entre ellas, ¿no? Se llamaba Alex, digamos. Y pues me hablaba en aquel entonces. Yo no tenía Instagram del canal. Pues nos pasamos las redes. Parecía una persona normal. Nos caíamos bien y charlábamos bastante a menudo. Espera, le voy a quitar la voz al otro móvil que tengo aquí. Porque no quiero que me llegue un mensaje y se estropee el vídeo. Bueno, pues no sé. Llevábamos meses hablando. Y de hecho, pues coincidía que el Alex este era de Cornella también. Así que siendo del mismo... de la misma ciudad, digamos. Iba a decir pueblo. Pero no es pueblo. Pues teníamos cosas en común. Más o menos la misma edad, mismos gustos. Y bueno, pues me hablaba bastante. Y después de meses me dijo un día si me apetecía quedar a tomar algo para conocernos. Pero sin ningún compromiso, digamos, ¿no? Sin ninguna presión. Yo dije, bueno, ¿por qué no? Así que le dije, bueno, puede ser, sí, no sé qué. Pero bueno, yo como tampoco tenía mucha prisa en quedar, pues iba diciendo, sí, ya miraremos, ya miraremos, ya miraremos. Pero un día me dijo, bueno, ya, vamos a poner fecha y plan. Porque además es que él siempre me decía, vamos a tomar unas cervezas, vamos a tomar unas cervezas. Y yo pensaba, bueno, no sé si me va a apetecer tomar unas cervezas. De momento empezamos por un café y vemos. Y él, no, 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 yo me quiero tomar unas copas, no sé qué. Era muy insistente. Pero, a ver, me caía muy bien y yo pensaba que lo decía de broma. Y, bueno, no lo tomé a mal ni nada. Dije, bueno, yo que si le gusta salir a tomar una cerveza, pues vale. Pero yo no estaba del todo segura. Entonces un día me dijo, bueno, que ahora estaba pensando que esta es mi peor no cita o precita. Pero tengo otra peor, claro, la del acosador de los conciertos, que lo conté hace mil años con Manu. Volveré a hacer un vídeo explicándolo bien. Pero, bueno, prosigo. Entonces un día me dice, bueno, que, pues, cambio de táctica porque como no me gustaba mucho su plan. En plan, yo que sé, es que quería quedar de noche para tomar unas cervezas. Y yo, pues, aunque hablábamos mucho, no lo había conocido en persona. Entonces me dice, pon tú el plan. Va, proponme un plan súper original que no le hayas propuesto a nadie. Me dice. Y yo digo, a ver, ¿qué plan le puedo proponer a este hombre? Para quedar en el que yo me sienta a gusto y sea súper original. Y haga algo productivo, algo que me divierta. ¿Qué creéis? ¿Qué le dije? Pues yo pensé, a ver, más original que esto no va a ser. Le digo, mira, ya sé qué podemos hacer. Quedamos para donar sangre. Donamos sangre y luego nos vamos a tomar algo. Estoy haciendo una pausa para que asimiléis el plan, ¿vale? Le digo, perfecto, acepto a quedar. Quedamos para donar sangre. Y luego damos a un bar cercano y nos tomamos algo y nos conocemos más. Bueno, pues, para mi sorpresa, se puso como un puto loco. O sea, no sé cómo explicaros cómo se puso como un puto loco. O sea, eso es verídico. Se puso. Pero tú primero dices que estarás de broma, ¿no? Y yo, no, 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 claro, lo digo en serio. Si ves mis vídeos y me conoces y hemos hablado mucho, sabes que yo soy donante de sangre asidua. Así como de otras mil cosas, de plasma, de plaquetas. Estoy apuntada también en la red de donantes de médula. O sea, yo soy donante de todo menos de pelo. Y, o sea, en la vida de estas cosas de la sangre me refiero. Y digo, claro que lo digo en serio. Me parece un acto altruista, divertido y original, que era lo que querías tú, muchacho. ¿No? Pues me dice, pues, ¿sabes qué pasa? Que me parece de puta loca que me digas eso, pero así gritando y súper mal. Me parece desquiciada que eres una secta. Tú eres una secta que no sé qué, que me quiere chupar la sangre. Y digo, a ver, a ver, a ver. Yo estaba alucinando, yo digo, estar de broma. Digo, primero, espero que estés de broma con esta reacción de mierda. Y segundo, ¿cuál es el problema de donar sangre? Pues el problema es que no me sale de los cojones, pero así, pues no me sale de los cojones donar sangre. Y como no me sale de los cojones, me parece que es como una secta que me quieras obligar a ir. Y yo, perdona, tú me has propuesto un plan original y yo te lo he dicho. Pero, mira, ahora hago un inciso que también se lo hice a él, ¿vale? Este inciso también se lo dije a él, pero hago una reflexión y os lo comento a vosotras y vosotros. Las mil veces que le pregunté a la gente si venía a donar sangre conmigo. Cierto es que jamás en una primera cita o conocimiento, ¿no? Pero bueno, las, no mil veces, pero igual, doscientas veces y que se lo pregunte a la gente porque yo soy así. Pues decir algún número, ¿vale? Voy a decir un número redondo para que cuadre más la estadística según yo. Las cien veces que le pregunté a alguien si quería venir a donar sangre o otras cosas. Ochenta personas contestaron que sí. Si vinieron, se apuntaron o lo que sea. Diecinueve personas contestaron que no. Una parte porque le daban miedo las agujas. Y otra parte porque estaban enfermos de algo incompatible que no podían donar. Por ejemplo, mi amigo Ángel que había pasado una enfermedad hacía tiempo, pero era incompatible con la donación de sangre, ¿vale? Aunque está sano y tal, está bien. Hay cosas que son incompatibles. Luego otra amiga mía tenía anemia crónica. Pues tampoco, porque no va bien. Y otra gente le daban miedo las agujas o la sangre. Bueno, pues ya está. O sea, ochenta personas que sí, diecinueve que no, por estos motivos, súper educadamente te contestan y ya está. No te llaman secta, puta loca, ni nada. Y luego una persona me contestó gritándome, llamándome puta loca, que sectaria de mierda y así, ¿sabes? Solo él. O sea, no es que la loca sea yo, es que el loco es él. Y se lo dije, se lo dije, me pareces un loco. Y me alegro mucho de haberte preguntado esto antes de quedar contigo. Porque así me doy cuenta que eres un loco antes de quedar contigo y no después. Porque vamos, si se lo digo en persona, igual me arrea una hostia. No sé. Porque es que dada su reacción desmesurada y totalmente irracional. O sea, es que me quedé alucinando porque parecía un chico normal. Así que le dije, mira, tú y yo no tenemos nada más que hablar, se acabó, ¿eh? O sea, te he preguntado un plan original, cosa que yo hago siempre, que todo el mundo me ha dicho que sí o que no por algo. Tú te has puesto a chillarme que te parecía de loca, de una secta, de no sé qué, yo para qué voy a querer tu sangre, loco de mierda. Yo, era por hacer algo que yo hago y me hace sentir bien. Y si no quieres, di que no y ya está, pero no te pongas así, loco de mierda. O sea, bueno, total, que dije, ya está, se acabó, no tengo nada más que hablar contigo porque no quiero gente violenta en mi vida. Y si una persona que ni todavía conoces se te pone violenta en la distancia, imagínate después de dos años en la presencia. No, no, no. Fuera, fuera. Fuchi, fuchi. Y entonces, vale, pasó un tiempo, unos días sin hablar y volvió. Volvió a pedirme perdón. Ojo. Porque vio que yo, es que, como yo diga, se acabó, se acabó y ya está, ¿sabes? Que no, no me merece la pena, yo no quiero gente tóxica en mi vida y no la tengo y punto. Entonces volvió pidiéndome perdón. Y digo, ah, bueno, tú estás reconociendo que tuviste una reacción irracional y muy violenta. Bueno, sí, pero es que me sorprendió tanto, perdona, pero es que perdí los nervios porque es que me pareció un poco raro. Y digo, bueno, ya, pues lo dices con educación y ya está. Mira, no me apetece. Alba, tienes unas ideas de bombera, yo qué sé. No sé, pero no, no. Bueno, total, me dice, me darías una oportunidad más. Y yo, bueno, a ver, normalmente no doy segundas oportunidades, pero digo, bueno, a ver. Que en un momento de... Es que estoy oyendo ruidos un momento. Ay, perdón, es que es la vecina Conchi que está haciendo ruido, pero es que parecía que estaban abriendo la puerta de mi casa. Digo, yo aquí grabando un vídeo de ASMR y entran ladrones, ¿sabes? Bueno, pues digo, en un momento de discusión, todo el mundo nos podemos alterar. Pues le puse ganas y quise darle una oportunidad, ¿vale? Pero es que incluso era difícil porque, no sé, es que ya se quedó la cosa como... Yo ya desconfiaba de él que le dieran arrebatos. Y entonces él se iba a Japón de vacaciones. Y claro, como sabía que me encantan las cosas frikis y el Dragon Ball y todo esto, y que yo adoro y amo a Vegetta, pues me dijo, mira, estaba en Japón, es verdad. Pues yo le había dado una oportunidad más o menos, o lo había intentado, ¿no? De seguir hablando, siendo amigos, y justo se fue a Japón y me hablaba desde allí. Estaba en una tienda con un Vegetta y dice, te lo compro y te lo llevo. Y yo pensando, no, porque no quiero quedar con este, que es que me parece un loco que me puede chillar en cualquier momento. Le decía, no, no, perdón, es que he hecho un cortecito porque me han hecho ruido las tripas, porque antes estaba grabando un vídeo para miembros, no sé si lo dije, comiéndome una tostada y contando cosas. Y bueno, pues me hace ruiditos la barriga ahora, claro. Bueno, pues lo que estaba diciendo, que él me quería traer una figura súper chula de Vegetta desde Japón para tener la obligación de quedar y dármela en persona. Y yo, claro, yo dándole largas, digo, no, no, no me compres, que tengo muchas figuras, aunque me moría de ganas por esa figurita, pero no quería, porque es que tendría que quedar con él y todavía no me acababa de fiar de él. Y entonces, ¿qué pasa? Que se dio cuenta de que yo le estaba como dando largas porque no iba a querer que me trajera algo, pues evidentemente para no quedar con él en persona. Y entonces, como que se enfadó otra vez, me dijo, es que no quieres volver a quedar conmigo. Y digo, hombre, pues de momento no. O sea, volver a intentar quedar, que nunca habíamos quedado. Y digo, pues de momento no, mira, lo siento, pero no, porque me dice, pues tú me dijiste que me diste una oportunidad, eres una falsa de mierda. Y digo, ves, es que con tu actitud estás demostrando que eres un loco, igual que te pusiste loco por lo de la noción de sangre. Y me dice, pues es que sigo pensando que eres una loca por preguntarme esas cosas y por querer que la gente vaya a donar contigo, no sé qué. Digo, pues ya está, ves. Digo, precisamente por cómo te estás poniendo y ratificando tu decisión de ponerte así como un energúmeno chillando por preguntarte si ibas a donar sangre conmigo. Pero, pues, aunque te he querido dar una oportunidad, no puedo, porque siempre pienso que vas a saltar de un momento al otro. Y aunque lo he intentado, lo siento, no puedo. Búscate a otra chica para ser su amiga y para quedar con ella y tomarte los cubatas o cervezas que quieras de noche, pero yo no, la verdad. Lo siento, pero no, me pareces una persona agresiva y creo que te lo deberías de mirar. Buah, pues, os podéis imaginar cómo me puso. Creo que lo acabé bloqueando. Ah, no, no, espérate, porque en aquel entonces yo hacía directos. Claro, antes de que empezamos a hablar y tal, tendría ya dos mil seguidores o algo así y yo ya hacía directos y entraba gente. Pues entraba, entraba a decirme, no me contestas los mensajes, ya te vale, eres una desagradecida, eres una mentirosa, eres una egoísta. Mentirosa, desagradecida por no querer un vegeta de Japón para no quedar con él. Pues claro que no, después de chillarme y decirme puta sectaria loca de mierda por querer ir a donar sangre, que se puede decir no gracias y ya está. Y bueno, me acosaba por los directos, por los mensajes del canal, por todo, o sea. Pero bueno, yo bloqueo, 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 paso, paso, paso y al final se cansó. Pero bueno, no sé, no sé qué os ha parecido y me encantaría que me contarais si tenéis experiencias de estas parecidas. Y nada, hasta aquí la mía no cita, pre-cita de hoy. Muchas, muchas, muchas gracias por estar ahí, sois la hostia. Besitos.